¿Cuáles son tus sensaciones después de tanto esfuerzo que ha hecho el equipo y al final te marchas con una goleada para casa? Sí, la verdad que, bueno, sabemos a lo que venimos, es inevitable hacer el esfuerzo que hacemos y bueno, luego tienes que tener ese pelín de suerte. Nosotros hoy prácticamente no hemos creado peligro, no les hemos hecho daño y bueno, ellos a la contra pues son mortales, ¿no? Y bueno, tienen mucha posesión de balón y al final acabas casi rendido, ¿no? Es una mala racha para el Valladolid porque son ya cinco jornadas sin ganar. Sí, sí, es una mala racha que tenemos que salir de ahí cuanto antes y bueno, estamos trabajando para eso y bueno, ojalá sea pronto, ¿no? Lo bueno es que llega otra competición que te puede dar para coger aire. Sí, ahora llega la Copa del Rey, viene el rayo a casa y bueno, a recuperar sensaciones buenas y bueno, también es importante la Copa para nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Las palabras de uno de los protagonistas.